Música Megros ya hay que escane, somos ya hay que escane Megros ya hay que escane, somos ya hay que escane Música Megros ya hay que escane, somos ya hay que escane Ay, aquí tiene equipa Música ¡Eso! Música Coblan las campanas para retirarme Maldada, repulsa, maldada, si es jaita Ay, maldada, si es jaigua Música Para ti es Artaguada, colorado, donde quiera que estés Música 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 Música